¿Quién soy? Hoy vamos a estar respondiendo la pregunta ¿Quién soy? Me gusta en las charlas que doy por todo el país y por algunas naciones del mundo mostrar este dibujo y decir piezas blancas, pensamientos positivos, piezas negras, pensamientos negativos. ¿Quién sos? Muchos levantan la mano diciendo soy piezas blancas, pensamientos positivos, otros pensamientos negativos, otros dicen no, soy los dos. Bueno, mentira, somos el tablero. El tablero es nuestro espíritu, es nuestro yo profundo. Nosotros somos más que los pensamientos. Yo no soy lo que pienso, yo tengo pensamientos. Hay un ejercicio donde le decimos a las personas, decís soy un tonto. Y fíjate que sentís, soy un tonto. Ahora decís, estoy teniendo el pensamiento que soy un tonto. Fíjate que sentís, hay una gran diferencia. Los pensamientos que tengo no definen mi identidad, son pensamientos que tengo. Yo soy mucho más que mi manera de pensar.